En el marco del Día de la Mujer, la Red de Mujeres Peracas realizaron una protesta en la plaza pública del Palacio de Justicia para visibilizar los derechos y garantías que amparan a las mujeres del Matalena Medio. Llegamos hasta aquí, al Palacio de Justicia, a esta plaza pública, para visibilizar un problema gravísimo que tenemos las mujeres, especialmente las mujeres que son refugiadas. Hoy llegamos hasta esta plaza pública para hacer coincidir este Día de la Mujer con una protesta y es que estamos aquí inconformes, haciéndoles saber a la opinión pública, a la comunidad internacional de derechos humanos y a todo el país que en Colombia no se garantizan los derechos de la mujer. Yolanda Castro, perteneciente a este colectivo, expresa que es una de las mujeres afectadas por las leyes colombianas. Pidiendo justicia, que no vulneren nuestros derechos de ley como mujeres que nos merecemos. Estoy en el hogar hace siete meses y la ley no responde, ni la EPS ni acá de parte de la justicia, que quieren que yo quite el desacato. Porque he metido tutela, desacato de todo, quieren que yo lo quite, quieren mandarme para Ucaramanga, donde yo acá tengo un trabajo, puedo salir adelante con mis hijos. Este grupo de mujeres han venido cada año defendiendo la vida y los derechos de las personas en la ciudad y esperan que a través de los procesos colectivos busquen respuestas que brinden garantías hacia las mujeres. Gracias. 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 Gracias.